El insólito robo ocurrió en una garita del Comando General del Ejército ubicado en Garibaldi y Acevedo Díaz. Durante la madrugada de ayer, un soldado de 25 años que estaba apostado a la guardia nocturna en una de las garitas de la unidad militar, contrató los servicios de un travesti. De acuerdo a la versión brindada por el joven a la policía, en determinado momento el soldado, con 6 años de servicio, salió de la garita y cuando volvió, el travesti se había ido, pero no con las manos vacías, ya que le robó el fusil automático con el que el militar cumplía servicio de vigilancia. Inmediatamente el caso pasó a la órbita del Departamento de Delitos Complejos de la Policía, quienes luego de varias horas de investigación están detrás del fusil robado, que esperan poder recuperar en las próximas horas. Ayer de mediodía, el soldado fue detenido y ahora declara ante el juez penal de tercer turno. El joven de 25 años es soltero y vivía en el comando. Ahora puede llegar a ser procesado por lo sucedido en horario de trabajo.